...la obra del Padre Vespiñani en general, no de este templo en particular. Pero no obstante eso, me gustaría comentarles algunas cuestiones relacionadas a los materiales. El primer impacto que uno tiene, cuando uno viene de ver las obras de Vespiñani en Italia, bueno, teniendo aquí gente que vive en Italia, el primer impacto que tenemos, bueno, muchos que nos ha tocado estudiar y trabajar en Italia, volver a la Argentina, hay una fase de depresión que uno empieza después a subir de nuevo. Pero una es el tratamiento de los materiales. En Argentina no tenemos los materiales nobles que se utilizan en Europa, pero yo les quiero señalar que en este templo, si comparamos con la gran basícica de Turín, que está totalmente revestida de materiales nobles, acá vamos a tener... No tengo la orden sacerdotal, por lo que les decía, los materiales. Ustedes van a encontrar en el basamento, por ejemplo, de los branchetes, de los pilares de columnas, materiales nobles, ¿no? Como por ejemplo, van a encontrar tres mármores, ¿no? Que componen una dicromía muy afín también al románico lombar. La dicromía está constituida por un mármol verdeante, que viene de la región del Balta Osto, o de bien al norte de Italia, con otro mármol, que es de... Se llama Rosso Veró, ¿no? Dos materiales que se consideran escasos, ¿no? En las cuencas marmíferas de Italia. De manera tal, podemos decir que son materiales nobles. Después ustedes van a ver un mármol que se llama Botichino, Botichino también, que es un mármol color crema, pero luego, en distintas partes, pero luego ustedes van a ver combinado con directamente el cemento revocado y pintado. Cuestión que ahí nos marca un punto muy diferente de, por ejemplo, la iglesia, la famosa capilla de San Francisco que está en Manzales, ¿verdad? Que en escala es mucho más pequeña, pero está hecha íntegramente con materiales nobles. ¡Gracias!